Javier Milley vuelve y estalla contra Gustavo Petro. Está hundiendo a los colombianos. Es una plaga letal. El presidente argentina dio esas declaraciones en Washington al canal NTN24. El presidente argentina Javier Milley volvió a remeter este sábado contra el presidente Colombia Gustavo Petro. Milley está en Washington donde sostuvo una reunión con el expresidente Donald Trump. Allí, en declaraciones al canal NTN24, Milley dijo que Petro está hundiendo a los colombianos. Es una plaga letal para los propios colombianos. El mandatario argentino dio estas declaraciones luego en que la reportera de NTN le contara que Petro había dicho que Milley no sabía qué era el comunismo. Colombia y Argentina aprontan una grave crisis diplomática por la tensión entre Milley y Petro. A finales de enero, el presidente colombiano llamó a consultas al embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, luego de que Milley calificara a Petro el comunista asesino durante una entrevista con la periodista Ángela Patricia Llaniot. El embajador Romero, a raíz de esa frase Milley, tildó de hipócrita al presidente argentino porque el gobierno de ese país, justamente por esa fecha, había pedido el beneplácito para tener a un nuevo embajador en Bogotá. Hasta ahora la diplomacia estaba a cargo de Gustavo Alejandro Zuluaga, quien tenía esa tarea desde la presidencia de Alberto Fernández. El exmandatario sí era fin a Petro. El mensaje en el que Romero calificó de hipócrita a Milley fue ampliado por Petro en su cuenta de X. Petro, sin referirse puntualmente a Milley, dijo en esa oportunidad, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo. Además, compartió en sus redes un mensaje de Gustavo Bolívar que dice, Petro nunca ha sido comunista ni ha asesinado a nadie. El comentario podría resbalar pero Milley no es un payaso de derecha cualquiera, es un jefe de estado, cuyas palabras tienen alcance integral. Cancillería debe pedir rectificación y si no se da, revisar la relación bilateral. La cancillería en su momento rechazó las frases de Milley. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milley desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de dos siglos. Desde sus tiempos de diputados, Milley había criticado a la izquierda latinoamericana y al propio Petro apuntando que, los colombianos todavía no tienen la correcta dimensión de los delirios del socialismo del siglo XXI. Fue por aquel entonces, en junio de 2022, que Milley pasó por Colombia en su turno libertad para dar la pelea contra la izquierda en todos los lugares del mundo, dejando un claro mensaje. No dejen que los zurdos les roben la libertad. Esa visita ocurrió justo cuando Colombia estaba en campaña para los comisos presidenciales en los que Petro resultó elegido. Petro también había lanzado sus datos. En noviembre de 2023, días antes de las elecciones nacionales, le pidió al pueblo argentino no votar por la barbarie y aseveró que Milley representaba el regreso de Argentina a la dictadura de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Viena. También lo llamó nazi. Pese a que en la noche del 19 de noviembre de 2023, cuando Milley fue elegido, Petro prometió que las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos, se mantendrán en el respeto mutuo. Su gobierno terminó llamando a consultas al Embajador Romero.